Chiquitita Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas No parece que viene Ya llega, se siente chiquitita No parece que viene Ya llega, se siente chiquitita ¡Ya! ¿Me escuchaste? Te hice una pregunta ¿Qué? ¿Qué haces encerrada acá? ¿Cómo? ¡No! Lo que pasa es que escuché un ruido y me... ¿Por qué me hablas así, mi amor? Te hablo como me sale, porque últimamente hay muchas cosas que no me cierran, por ejemplo esto Bueno, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Me vas a decir qué hacías entrando al sótano como una ladrona? ¿Te estás escondiendo de mí? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Me está escondiendo mi... Ah, bueno Ah, no lo puedo creer No, no, no es lo que... No, 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 no es lo que vos estás pensando Nada más, me está escondiendo porque tengo un problema familiar ¡Claro! Te está haciendo compañía para que no extrañes a tu mamá y a tu papá, ¿no? Claro, yo me chupo el dedo, por favor No, no, Kini, yo no sé qué película te estás haciendo, pero te juro y te rejuro que... ¿Qué me vas a jurar, vos? Pará, 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 pará Si te la tenés que agarrar con alguien, agarratela conmigo Ella no tiene nada que ver Nada más le está dando una mano a un amigo que tiene un problema, nada más Estás enferma, nena ¿Cómo vas a inventar que perdiste la memoria para tratar de engancharme a mí, eh? Pulgas, dejame que te explique ¿Pero qué me vas a explicar que te vendiste sola con lo de Melisa? Si ni siquiera sos capaz de armar un verso como a la gente Pero andá, nena, yo no te aguanto más a vos Pará, nena, sos un bestia ¿No ves que está mal? Si, de la cabeza está mal Cortála, Pulgas Micky no se acuerda de nada en serio ¿Sabes lo de Melisa por qué? A sus rotos estábamos hablando de ella, por eso ¿Cómo? Eh, entonces Micky no te mintió, Pulgas Eh, pero ¿Por qué te pusiste así por la modelo que trabaja con Tabano? ¿Qué, a vos te hizo algo? No, no, Micky Perdoname, no, no quería No, 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 te entiendo Seguramente debes estar tan perseguido por esas dos bichas que Que pensás que yo también te quiero enganchar Pero despreocupate, a mí no me gustan los babies, Pulgis No te molesta que te diga así, ¿no? Bien, bien, Melisa Bien, Melisa Ahí está, estás hermosa Muy bien, muy bien Vamos, Tabano, dale Un poquito más, un poquito más de actitud 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 Eso Actitud, Tabano Actitud Vamos, ahí Dale, ahí Bueno ¿Por qué ponemos acá? ¿Eh? Chicos, voy a ser claro y conciso No quiero más discusiones No quiero más gritos No quiero más nada Porque si no, voy a prohibir la entrada a cualquier persona ajena al equipo ¿Estamos de acuerdo? Adiós Ahora me vas a explicar que te agarró con Agus ¿Por qué la tratas así? Por esto Gracias por ayudarme con los mapas Un beso, Meli Si ella llegaba a leer eso, se te pudría todo, ¿no? Perdóname, yo pensé que... No, está bien, está bien Vos no tenías por qué saber que yo te había escrito eso Y bueno, no quise ponerme a Agus, pero no se me ocurrió otra forma de frenarla Espera, espera ¿Qué pasa con vos? Antes me querías hacer la vida imposible y ahora me estás ayudando con mi novia ¿Qué pasó? ¿Te curaste de repente? Cuando nos conocimos, mi abuela estaba muy enferma Yo necesitaba la plata para pagarle los remedios Por eso fue que acepté trabajar para Eugenia No me quedaba otra ¿Siempre te queda otra? ¿Por qué no le pediste plata a tus hijos? Porque yo también soy huerfana Mi abuela es lo único que tengo en el mundo Y si le pasa algo a ella, yo me muero Por eso hice lo que hice Ustedes para mí eran dos desconocidos No fue nada contra ustedes, en serio Ojalá que algún día me puedan perdonar Ya fue, quédate tranquila ¡Defuélame por arriba, desfueélame por arriba! ¡Defuélame por arriba! ¡Defuélame por arriba! ¡Nomena! ¡Volveme la campana yo! No tan rápido, culita cuñada Primero te tengo que armonizar el aura El aura y el de cueca, culita Porque cuando se entere lo que pidió la señora Mechuda se le van a caer las críne de los nervios ¿De qué habla el sebu domesticado? Terri quiere decir que Mechi te va a dar la campana de oro, pero con una condición Plata no tengo Pero no, ya sabe ella Ella quiere que la emociones, que la sorprendas, que la cautives con un té súper especial Digno de una primer mandataria del club de las descerebradas del té Eso sí, tenés dos horitas ¿Cómo dos horitas? Dos horitas Dos horitas, no, mi amor Dos horitas Yo no me plancho ni la zarru Ayúdame, Tony Ayúdame o es el fin No, el fin es la oscuridad absoluta Y por lo que veo, el brillo de tu maldad sigue intacto, así que no dramatices Ay, ya, Julita, che, no es para tanto Si la que sé, lo que las coboturas quieren es un brebaje para desplumarle el cul cul ¿La cata o no la cata? No, un té con un blend súper especialísimo, ¿me entendés? Claro, claro, ahora entendí ¡Claro! ¿Y quién va a servir ese té si no es mi experta, Yuyos? Ay, por favor, Teresita, yo no sé ni calentar el agua, mi amor Vamos, vamos a preparar ese manjar juntitas, vamos, vamos Dame la campana No, la campana se queda acá hasta que yo pueda comprobar que tu aura está correctamente estabilizada ¡Fuera! Acá dice que para ganarse el corazón de Dios hay que hacer muchos sacrificios como hizo Jesucito ¿Qué? ¿Vivir a pan y vino como en la última cena? No, nada, quiere decir que tenemos que hacer una buena acción, aunque nos cueste mucho Claro, cuando tu alma ya está blanquita, puedes tomar tu primera comunión Ay, yo no entiendo ¿En qué andan ustedes tres? Estamos aprendiendo catequesis para poder tomar la primera comunión ¿Qué? Pero ustedes están locos Si hacen eso van a tener que ir todos los días a misa y portarse como unos angelitos Sí, no está re bueno Además, cuando tomás la comunión hay tortas con hostias de chocolate Regalás estampitas con olor a angelilito Te pones una coronita con flores Un vestido largo y blanco y los invitados te dan plata ¡Plata! ¿Un vestido blanco y largo? Sí Renuncio, yo ocupo tu lugar Ay, no, Nabo, los varones no usan vestido blanco Ah, qué susto Chicos, yo quiero tomar la primera comunión con ustedes Anita, ¿a dónde se hace el casting para tomar la primera comunión? Seguro que voy a quedar Déjanos solos, nos tenemos que concentrar Chicos, la tirita de moco es el sacrificio que Diosito quiere que hagamos Para convertirnos en angelilitos ¿Qué hacemos? Irroniosos, me van a ayudar, ¿sí o no? Ay, gracias, gracias, Betina De nada Ay, ay, uy, uy, sí, me encanta Uy, qué tensa que estás Tratame así que me encanta, sí, sí Estás preocupado Desde ayer que estás preocupado, ¿qué pasa? Nada, Nabo, nada Problemas del pasado El que tengo que resolver es solo eso ¿Tienen que ver con Rosalía Pérez? No, no ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntás tanto por ella siempre? No, no, porque es lo único de tu pasado que conozco Y cuando la nombran te pones mal Entonces pensé que a lo mejor era eso No, no tiene nada que ver No, no, no No tiene importancia, olvidate Víctor ¿Qué? ¿Hasta cuándo vamos a tener secretos? Me parece que una pareja así no puede funcionar, ¿no? ¿No confiás en mí todavía? ¿Cómo? No, no voy a confiar en vos Mi amor, claro que sí No sé, ¿qué querés saber? Preguntame lo que quieras A ver, ¿qué querés saber? De Rosalía Pérez Rosalía Pérez Rosalía Pérez, bueno, nada Rosalía Pérez fue una mujer que cuidó a Magalí durante el embarazo Hasta que tuvo su beba Eso fue, eso, eso ¿Cómo su beba, Víctor? Me dijiste que era un nene Me mentiste ¿Por qué me mentiste? Porque... No, no, no sé por qué te mentí, qué sé yo Lo sé, por... Por miedo, tal vez, no lo sé ¿A qué? A recordarme, tiana A recordar Lo de mi nieta fue el peor error que cometí en mi vida, ¿entendés? Es una cruz que voy a llevar sobre mis hombros hasta el día que me muera ¿Entendés lo que te digo? Contame No te puedo contar Dame tiempo, te pido, por favor, yo te lo voy a contar Yo confío en vos, pero te dame un poquito más de tiempo Te mentí, sí Sí, mi amor, te mentí Ahora, si me querés dejar, déjame, estás en todo No, Víctor, ahora menos que nunca te voy a dejar ¿Ahora? ¿Cómo? Me necesitas mucho, mi amor Mucho Con esto compró los remedios que me faltaban Gracias, chicos, son unos genios Sí, pero el más genio de todos es el capopetardo A él se le ocurrió el festival bizcochuelero Bueno, bueno, gracias Gracias, cualquier cosa después le traigo la foto, autovía de la... Autografiada, burro Bueno, bueno, como sea, como dicen, ah, no, los genios también se equivocan Nos vamos a la farmacia Chicos, me era mal que todavía no se fueron, ¿vamos? ¿A dónde? Si a vos no te invitó nadie Eh, bueno, no me invitó nadie, pero Fercha me dijo que iba a venir a la farmacia y quería acompañarnos Está bien Eh, entonces yo me voy porque ya somos demasiados Casi tranquila, ¿vale? Yo después me quedo hablando con él y... Y lo hablando un poco ¿En qué andas, Fercho? ¿Te vendiste al equipo de los garcas? No, no, no lo puedo, no lo puedo creer, te lo juro Bueno, pero calmate, ¿no querés que nos entere? No, lo único que quiero saber es que hacías encerrada con ese tipo ¿A vos te pasa algo con él? Decime la verdad No, no, vos sos el único amor de mi vida y no existe nadie más para mí Bueno, entonces, ¿qué haces jugando a las escondidas? Si a Diego le pasa algo, me decís a mí y listo ¿Cuál es el problema? Yo también lo ayudo Lo que pasa es que hay cosas que yo no te puedo contar Por el bien de todos, ¿entendés? No, no te entiendo Y cada vez me cuesta más entenderte Yo te banqué a muerte tus secretos, pero todo tiene un límite, Lili ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué quiero decir? Que necesito saber qué es lo que te pasa Necesito saber que no soy un extraño para vos ¿Eh? Hablá, por favor, Lili Lili, por fin te encuentro Hola, Kili, ¿qué tal? Hola Te estuve llamando al celular, pero me daba apagado No, lo que pasa es que no lo tengo Seguramente se te cayó en el sótano Cuando estabas con tu amiguito Bueno, perdón si interrumpo algo, pero es urgente Tengo que hablar con vos Bueno, entonces si respondo bien todas las preguntas Ya puedo tomar la comunión con ustedes, ¿no? Shh, callate y escuchá A ver, si el kiosquero te da más plata de la que te tiene que dar ¿Vos qué haces? Ay, nene, obvio que me la guardo Y después me compro todo en otro kiosco Bueno, segundo caso Si ves una señora Vieja Ciega Cargada con bolsas Y en la calle, ¿qué haces? Eso la sé Pero no me presiones Ay, yo salgo corriendo Para no ayudarla Y si me pide que la ayude Bueno, le echó fue una bolsa Si total ni me vio Pero eso es robar ¿Y qué tiene? Si nunca se dio cuenta Y aprobé, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Eso no es mi culpa Si el kiosquero es un galado Y la vieja no ve nada ¿Qué hago yo? Pobrecita No tiene conciencia del pecado Hay que ayudarla A ver, tirita de moco Pensá La que tenés Mucha plata Ahora pensá Que toda esa plata Es trucha ¿Cómo trucha, nene? ¿Y para qué me haces ilusionar? Muy interesante ¿Vieron, chicas? Cuando la tirita de moco Piensa en buenos pensamientos Su cara es Cuando piensa en malos pensamientos Su cara es ¿Y con eso qué hacemos, nano? Ya van a ver Bueno, ahora que ya saben quién es quién Betiana, ¿qué me tenés que decir? Igual les interesa a los dos Tiene que ver con la búsqueda Hablé con tu papá Y me dijo que el bebé de ustedes Es una nena ¿En serio? Sí Pero, ¿será verdad? Sí Esta vez es cierto Nunca lo vi tan angustiado Y arrepentido por lo que hizo Estaba muy mal Entonces es una señal ¿Por qué? Porque me acabo de enterar Que Luna, una de las nenas del hogar Vino del sur Hablé con el abuelo Y le va a mandar una caja Con un sobre Con datos Que vienen de Córdoba Que eso confirmaría Si eso no nuestra chiquita No lo puedo creer Créelo, maga Créelo Esa nena tiene que ser nuestra hija Gracias, Betiana No, por favor Por favor Me encanta ayudarlo, sana Ah, bueno Parece que el único imbécil Que se queda fuera de tu vida Soy yo No, mi amor Por favor, no me lo sé Por favor, te pido yo a vos, Lili Necesito que hablemos a solas Y que de una vez por todas Me cuentes todos tus secretos Porque si no va a estar todo mal No me hables así Vos me dijiste que me ibas a esperar Sí, te dije que te iba a esperar Pero me cansé Ya no aguanto más Mirá, me parece que te estás equivocando Perdóname, vos no te metas Bueno, yo me voy No, vos te quedás Ok, y él se queda Me voy yo No, amor Amor, por favor Yo te voy a contar mi secreto Pero por favor Déjame encontrar el momento Porque te amo ¿Para qué me vas a contar? Si ya encontraste a alguien más confiable Para contarle tus secretos A mí ya no me lo aceptás Margarita, anda a buscarla Te lo vas a perder ¿Y qué le voy a decir? Que Lili, a la que él ama Con toda su alma No existe Que es una mentira Y sí lo voy a perder para siempre Perdóname, Maga Yo, no sé Es toda culpa mía No, vos lo que hiciste Fue para defender a nuestra hija Y me parece bien Sí, pero Me tengo que ir de acá Yo no me puedo quedar acá Porque si no te voy a terminar Arruinando la vida ¿Y a dónde vas a ir? Si no tenés dónde ir ¿Eh? Te llega a encontrar tu papá O el mío Y qué pasa Cualquier cosa ¿Querés ir a mi casa? Está desocupada No tengo problema ¿En serio? ¿No tenés problema? ¿No te complica las cosas? No, no, no Podés ir ahí, sí Me encanta ayudarlos además Gracias, Leti Me gusta este chico Podés confiar en él ¿No? Gracias Está todo buenísimo Pero la verdad que no entiendo Por qué hacés todo esto por mí Porque te quiero agradecer Todo lo que estás haciendo Para poder ayudar a esta pobre Nada desmemoriada Además estás muy flacucho Pulis Te tenés que alimentar bien ¿Sabés? Bueno Parece que tenés hambre Pulgazo Ay, está bueno Por fin llegaste Esa bus está reatacada Desde que volvió del estudio Te la voy a traer Pero ojito con robarle algo A Pulgas, ¿eh? No me la banco más Me revienta Que me trate como un bebé Bueno, pero aprovechá Capo Mirá todo lo que ligaste Por ser un nenito de Miki Sí, bien que le gustaban Los besos de este nenito Esta pirada Me parece a mí O se dice enganchado con ella Y qué sé yo Un poco sí, ¿viste? Pero no sé Si partirle la boca De un beso O de una piña No sé Yo te voy a ayudar A decidirte por el beso Mi amor ¿Y vos? ¿Qué contás? ¿Es verdad que Melisa y Agus Se trenzaron por un chocolate? Sí, sí Pero Melisa lo hizo Para la salvame a mí ¿Cómo? No, me digas que... Sí Miki me dijo que volviste No sabés cómo te extrañé ¿Por qué me dejaste solo? Vos sabés muy bien por qué Bueno, pero no le tenés que hacer caso Esa tarada Agus Si te enganchás Esa sale ganando Y nosotros salimos perdiendo Vos misma me lo dijiste Sí, sí Bueno, perdoname Tenés razón Pasa que si no me iba La dejaba pelada Bueno, está bien Te podría llegar a perdonar Pero si me acompañás A hacer algo muy importante ¿Qué decís? ¿Dónde está la gorda valor Que no atiende? ¿Quién viene a molestar ahora? Agustinita Pasa Dejá la mascota afuera No, no Yo no vengo a acompañar a él ¿A qué venís a romper los tubérculos vos? Porque necesito hablar con su hermana Por el trabajo de modelo ¿Traes plata? Pasa, querido Pasa, querido Es un gusto recibirte ¿Sabés qué? Yo tengo el 50% de tu representación Así que... Justamente de eso le quería hablar No recibí un peso Y vengo a cobrar una adelante Ah, no, no Bueno, bueno Eso lo tenés que hablar con mi hermana Que para eso es tu única representante Yo... Perdón, perdón Acaba de decir que usted es tan representante como ella ¿Yo dije eso? Sí Agustini Lo que pasa Lo que pasa, tesoritos mío Estoy destrozado No tengo un centavo partido al medio ¿Entonces dejo de trabajar ya mismo? A mí no me amenaces, renguito Vas a tener que cumplir ese contrato Porque si no vas a terminar viviendo en una colmena con los demás zánganos Y si usted no nos da ese adelanto en dos horas Bueno, vamos a tener que llamar a Perelli Y contarle que en el hogar modelo de Mon Están haciendo trabajar un menor Eh, no Eh, pará ¿Diez pesitos alcanza? No Necesito seiscientos pesos Seiscientos ¡Mondie! ¡Soycientos pesos! ¿Qué pensás hacer con toda esa plata? ¿Comprar dos padres nuevos? Yo por esa plata, querido Te hago grande, pa Charan, chan, chan Díganos ¿Qué nos aconseja, señor de Mon? Que llamemos a Perelli o que esperemos el adelanto ¿Díganos? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Yo en dos horas te acerco el dinero Si no voy yo, te lo acerco con una moto, ¿sí? Vayan, vayan, chicos Bueno, gracias Sí Y ahora ¿Y ahora qué hago? Eh La campana del Club del Té Mmm, parece de oro macizo ¿Quién es? Ah, no Ya sé lo que voy a hacer La voy a empeñar Me quedo con el vuelto Y después le echo la culpa al chanchito valiente Como que la perdió ¡Oh, brillante, Ardemón! ¡Ya voy! Bueno, listo con esto Ahora hay que probar si el aparato funciona Bueno, cambias el gesto Lo que es horrible Pero, ¿cómo querés que haga, nene? Es un gesto natural en mí ¿Cómo querés que afloje? Ayúdenla, por favor, chicas Sí Ay, ay, ay Tiarita Quédate aquí Pero, ¿qué me estás poniendo? Mirá que si me electrocutaste Mato, enano, ¿eh? No, es un despertador de conciencia Cuando vos tenés malos pensamientos Se te frunce la cara Y vas a escuchar un bip Re cortito Bueno Entonces ya sé Yo lo arranco el aparato Y lo mato a pisotones No, bestia Para que no suene ese bip Tenés que tener buenos pensamientos Así la cara se te vuelve a alisar Pero si seguís con esa mala onda Va a sonar un bip largo Que te va a perforar las orejas Sí Nosotros vamos a quedarnos Todo el día con vos Y si logras que el despertador no suene Te vamos a ayudar a estudiar el catecismo Conectalo, nano Por favor, Diosito Ayúdanos a salvar su alma Ay, ¿en serio? Me tengo que bancar unos pesados Como ustedes todo el día Ay, 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 ay Adoro estar con los roñoscillos del hogar Funciona San Pedro tendrá uno de estos Para sacar a los malos del cielo a patadas Era brava para negociar, ¿eh? Lo dejaste hecho pura al demonio Bueno, no le pedí más que lo que te correspondía Además tenemos que juntar como sea Sus 600 pesos para el tratamiento de esta señora Mirá ¿Qué haces tan modelito acá? ¿Te desidea? No, no, la verdad que no Voy a averiguar Uy, no A ver si esta turrita me hizo una bonita Y ahora me echaba con lo de los mapas Pero qué casualidad es por acá ¿Me viniste a devolver mi chocolate? No, vine a encontrarme con una amiga Perdóname por lo del otro día Que me pongo así medio histerica cuando estoy a dieta Y también te quería pedir perdón Por haber ayudado a tu tía a separarte de Tábano Estuve re mal De terror, diría yo Sí, sí, tenés toda la razón Pero la verdad es que necesitaba La plata que me ofreció, ¿sabés? Pero bueno, si querés con más tiempo te lo cuento, bien ¡Meli! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo que ir Ojalá que algún día puedas entenderme ¿Vamos? Dale Saludos a Tábano Chau ¿Todo bien? Sí, sí, no puedo creer que se haya disculpado por lo que nos hizo ¿Qué? A ver estas? Ay, no Ay, no, estas parecen de comparsa Es que... Ay, no, estas son para cementerio A ver estas, sé que lindas Ay, no, estas, vea, la alergia Ay, qué violeta divina Quiero esto Guárdamela, después pasa otra Hola, Miki, ¿en qué andas? Eh, no, no es nada En realidad estaba tomando aire fresco A ver si me vuelve la memoria ¿Y ustedes? ¿Cómo que no tiene noticias de su hijo, Molina? ¿Qué me dice? ¿Y no volvió? ¿Qué tiene? ¿Qué le inventes? No volvió Pero va a volver con el caballo cansado Lo conozco bien Vas a bandar sin un peso en el bolsillo Una cosita Solo es cuestión de esperar ¿De qué está hablando? Su hijo no tiene un peso Pero Magalí, Mika, está llena de plata Seguramente ella lo está bancando No te da cuenta Pará, 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 pará Ahí está la punta del oído ¿Qué? Hay que seguir a Magalí Y ella me va a llevar hasta Diego ¿Y ustedes cómo saben que se están viendo? Porque la está apañando, es obvio No se da cuenta, amigo No perdamos el tiempo Inventa cualquier excusa Para llevar a Magalí a la oficina Yo me encargo de ella La voy a seguir No le tengo pisada ¿Qué va a hacer conmigo cuando lo encuentre? No, qué eso, tranquilo Alberto le va a sacar la información que nos hace falta Y se lo vamos a devolver Salo y salvo, ¿o no? ¿Y esas flores? ¿Quién te las regaló? Ah, Felipe, el chico de acá a la vuelta ¿Felipe? ¿Felipe Gutiérrez? Sí, ¿por qué lo conoces? Pero más bien que lo conozco, Miki ¿No te acordás lo que me hizo a mí? Está buena, ¿no? Pero callá, que tarado Le estoy hablando al camión No al acoplado ¿Pero qué decís? ¿Con qué acoplada? Ella no es una acoplada, digo, ¿no? No, tarado El camión es ella Y a vos te vas a pasar otro por encima ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no me acuerdo! La verdad que no me acuerdo ¿Qué te hizo Feli? Y encima le decís Feli Mirá, Miki No te metas con ese pibe Porque te va a traer problemas Yo te digo Aparte es un patoterito de cuarta Ay, nada que ver Si es un dulce Cuando me regaló las flores Nos miramos a los ojos Y fue como si una bandada De mariposas anidaran En nuestras panzas Ay, perdóname No debes entender nada de esto Cuando conozcas a una chica Y te enamores de ella Vas a saber de qué te hablo Chiquito lindo Uy, qué calipera, loco ¿Qué te pasó? ¿Te tocó la ducha semanal? No Pero algo tan horrible como eso Vení que te cuente Ay, ¿qué haces acaso? Lo petardo te estaba buscando Primero contestame vos ¿Desde cuándo sos amigo de la bicha Y le contás todo lo que hacemos O dejamos de hacer? Yo no quiero equivocarme de vuelta Como lo que pasó con Camila Que al final era más buena Que un peluche Yo creo que vale Estás tratando de ser Mejor persona, petardo ¿Vos me estás cargando? Estás ganando tiempo Para ver dónde te clava El cuchillo venenoso ¿Por qué no te das cuenta? ¿Pero qué pasa? Chicos, se están discutiendo ¿Y a vos qué te importa? No puedo ayudarte más, vale Cada vez que te defiendo Salta rembal Y no quiero terminar peleado Con mi mejor amigo, ¿sabés? Está bien Igual yo te quiero agradecer Por todo lo que hiciste por mí Por eso Yo te voy a ayudar A que te amigues con mi hermana A ver, mi cielito pampeano Tenemos que encontrar Un té súper especialísimo Para que Culita Cuñada Agasaje A sus cabezas ingrávidas ¿Cuál podría ser? Eso, ñatonita Disculpe Este es riquísimo Ese es anca de renacuajo Ese huevo de codoní rosado Porque era rojo Y no sé qué Y ese es cría de burro retobado Es riquísimo Burro retobado Podría ser, ¿eh? O si no tenemos Ese que de... Sí, ese que es tuerto Voy tuerto Ese de voy tuerto Voy tuerto Voy tuerto Sí, podrías Pero no, no Le falta un touch De un no sé qué Qué sé yo Es que le falta El otro ojo, ñatonita Pero claro Debe ser... No, 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 no Es algo más exótico Algo más especial ¿Qué estás buscando, Antoñete? Iluminate A ver qué podría ser Ya se iluminó ¡Ay, me iluminé! El suero de la verdad ¿Dónde lo tenés, Antoñete? Ay, no ¿Dónde lo tenés, Antoñete? Por Dios Están despelotadas Se ilumina del respiro Ay, Karen ¡Claro! Acá está Preparate, Tere Sí Porque con esto Vamos a hacer estallar el mundo Eso te dice, ñatonita Debe estar rica ¿Sí? ¿Ya eligieron el plen exclusivo De Julita Sorena de Edemont? Pero sí, claro, mi reina Tómalo tranquila Eso sí, cuidado Porque esto va a generar Una revolución interna Que va a cambiar radicalmente Todo ¿Exquisito? Probá, Matú Probá, Matú Por favor A ver qué te parece El Five O'Clock Chiculi Me va a venir bien Después de haber salido A tomar un poco de aire ¿Qué haces vestida así? ¿Pareces un boxer? Preparate, Tere Que se viene la caída De máscaras en estampida Hermanita querida Mamá Acá tenés 600 pesos Que Rábano me pidió como adelanto La próxima vez te encargas vos, ¿eh? Para eso somos socios Yo no voy a seguir arriesgando mi pellejo ¿De dónde sacaste vos esa plata Si no ves dos billetes juntos Desde que tomaste la primera comunión, infeliz? ¿Ven? Corté cuatro porciones exactamente igualas Una para cada uno Bueno, mis amores Voy a buscar unas servilletitas Así no nos ensuciamos con la espiguita Chucucho, chucucho, chucucho El trencito Chucucho, chucucho 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 Ay, pero bueno ¿Qué pasa acá tan? Tolia Porque me guardé el sobrecito de tan vacío Para no tirarlo al suelo Mentira Te lo guardaste porque con este código Podés entrar a planetatank.com Y te podés ganar miles de premios Y seguro que te los querés quedar todos vos, ¿no? No hay nada que hacer Si no querés compartir los premios con nosotros Es porque sos capaz de robarle el manto a una virgencita Para hacerte un pañuelito Vamos, chicos, no perdamos el tiempo La tirte de moco nunca va a poder tomar la comiñón con nosotros No Así que no me van a ayudar a hacer una novia de columbia Ya van a ver Uy, ¿dónde voy a encontrar? Seguro que estas galletitas en pimientas Los van a ayudar a cambiar de idea Ay, pero... Pero casata, para tu huyón Qué fácil que va a ser engañarlo a estos viejosos ¡Decid mi palabra, eh! ¡No quiero escucharte! A ver, animate, animate ¡Animate! ¡Ahí viene, viene! ¡Uy, pero qué golazo! Siete a cero Mirá el estrés Mirá fuerte, tardo Me dijeron que sos buenísimo con la pelota Sí, dale que estoy cansado de que este me tenga adijo No, no tengo ganas No tengo ganas Mirá que yo voy a ir al arco, eh Dije que no quiero No querés o tenés miedo de pasar vergüenza delante de los chicos ¿Miedo? Amor, pero onda el arco Que te voy a dejar flameando como banderita vieja ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Dos! ¡Dos, dos, tres a cero! ¡Qué baile! ¡No hay que me la sirve a trazar a joder! ¿Qué pasó? Chicos, gracias a Muchita para festejar los goles ¡Uy, buenísimo! ¡No me da lastima! ¡Esperá, petardo! ¡Petardo, escuchame! Hola, Mateo Perdóname que insistas Soy... Soy Quile otra vez Necesito que hablemos, ¿sabés? Necesito hablar con un amigo Estoy... No estoy bien, che Estoy mal con Lili Y bueno, un poco lo que te venía contando Así que ni bien... Ni bien escuches el mensaje Llámame, por favor Un abrazo Mi amor, no te pongas así No me puedo poner mal No puedo preguntar No puedo entender ¿Eh? ¿Por qué no me dejás un poquitito en paz? ¿Puede ser? Amor, yo sé que vos necesitás una explicación Y yo te la voy a dar Pero necesito que te calmes Para que me puedas entender No, es que ya es demasiado tarde No quiero entender nada Yo maldigo la hora que prometí Respetar tu secreto Eso fue lo que pudrió todo entre nosotros Eso fue Ponete en mi lugar Vos nunca tuviste algo que no le podés contar a nadie Sí Pero lo que yo no puedo contar Está muerto y está sepultado, ¿sí? Forma parte de mi pasado Yo no soy igual a vos, Lili Por eso no te puedo entender Lo único que yo entiendo Es que lo nuestro Se terminó acá Hola Hola, Maga Soy yo Escúchame Tu papá necesita que vengas urgente acá a la oficina Porque, no sé, parece que hay unos líos de vencimiento Tendrías que firmar unos cheques, ¿sí? Bueno Ey, ¿qué pasó? ¿Estás llorando? Voy para allá y te cuento Bueno, bueno, dale Tranquila Tranquila, vení para acá que yo te voy a estar esperando Besito ¿Puedes hablar con mi hija, Lucía? Sí Está viniendo para acá, señor ¿Verdad? Ok, muchas gracias Permiso Por cierto, no va a hacer nada Hola, Alberto Magalí está viniendo para acá Preparate Ok El Espíritu Santo Es como un globo de buena onda Que Diosito nos manda Para que se nos revienten el corazón ¿Entienden? Chicos Vine a pedirnos otra oportunidad Ayúdenme, ¿verdad? No, nena Ya tuvimos otra oportunidad Y sos un caso perdido Así que andate afuera Y déjanos estudiar ¿Sí? Ay Estaba en esta página, ¿no? Ven que te dije que te readmiro Y sos El viejo sí Chico más inteligente De todo el hogar Y ustedes dos Son tan buenas Que tendrían que irse al Cielo A tomar la comunión, ¿no? Porque Las tierras les quedan chicas Chicas El VIP no sonó ¿Se le habrá despertado la conciencia? Mira Yo no quiero ser bruja Vengativa Arpiga y mala onda con mi mamá Por eso les traje estas galletitas de la paz Para que me pertenen Todas las huachadas que les hice Coman, la amiguita Son todas suyas Pero cortala, loco No me van a costar peleado con vos Lo hubieses pensado Antes de meter la pata a estar Pero tanto te cuesta entender Que no pensemos igual Yo creo en la gente Que puede cambiar Si hasta pude perdonar a mi viejo Y vos sabés mejor que nadie En el mundo de todas las que me hizo ¿Por qué no podés perdonar a Vale, petardo? ¿Eso qué tiene que ver? Tu viejo es tu viejo Del mismo palo De la misma sangre ¿Y Vale qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? A ver... Nada Nada, por suerte nada Y encima la odio ¿Ves? En eso pensamos distinto Yo no puedo odiar a nadie Y si Vale quiere cambiar Yo le quiero dar una oportunidad Está bien Está bien, dásela Pero a mí no me metas en el medio Yo aprendí una ley en la calle Si no jugás para mi equipo Pateás para el contrario ¿Y vos, Fercho? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Te puedo proponer algo? ¿Qué? ¿Que te haga gancho? Vos estás loca No, tonto Te cambio el tratamiento Antibichas Por asesoramiento masculino Para conquistar a un chico Bueno Bueno, vos lo pensás Y después me contestás Yo me voy a quedar acá Escribiendo que Que un príncipe Me regaló flores Y que me invitó A dar una vuelta En su carruaje dorado ¿Qué haces acá, flaco? Mirá Si viniste a llevarte a Mickey Primero vas a tener que pasar Sobre mi cadáver ¿Qué haces acá, flaco? Mateo Te estuve llamando toda la tarde ¿No escuchaste mis mensajes? Sí, sí, sí Los escuché Pasa que Sabés que tengo un día complicado Todavía no tengo un día ¿Por qué no hablamos? No, no, para, para Mateo Disculpame, disculpame un segundo Me vine acá a buscarte Necesito hablar con vos Mirá Yo no sé cómo es en tu país Pero en mi país Cuando un amigo está mal Lo bancás a muerte ¿Cómo vas a empeñar La cámpana de mi club inútil? ¿Por qué no me casé con Segundo? ¿Segundo? ¿Por qué? Sería pobre como ahora Pero feliz ¿Con quién te querías casar vos? Ay, ni atunita Vamos a tener que empezar A bailar el candombe Porque si viene el hecatombe Ni los sueños, sombu mío Estamos siendo testigos Del clímax Del reality de Bond Lo que pasa es que El tecito de la verdad Saca todo lo que tenemos adentro Y uno es capaz de decir Las cosas más atroces Sin que se le muevan pelo You listen Confesá, rubia malteñida Traficante de colágeno ¿Quién es ese segundo? ¿Quién es ese segundo? Lo que pasa es que Ñasculita lo que quiere decir Es que quiere tomar un segundo Estecito Callate la boca Foca empetrolada ¿No ves que cada vez que te hablo Tengo que inventarte algún apodo nuevo Para demostrar lo brillante E ingenioso que soy? Cope, no se preocupe Yo entiendo la puerta Que sonó la corneta Digo, ay, perdón Es tibre Mi querida ¿Cómo estás, mi amor? Te estábamos esperando Con un recibimiento A lo tout de mon Espero que sea Lo suficientemente impactante Para no tener que llevarme Esa campana otra vez Llegó la cacatúa que faltaba Ya está la pajarera llena ¿Perdón? ¿Cómo dijo? No te hagas la sorda, querida Que lo único que no tenés Operado son los oídos Mamia ¿Julian Sorena? ¿Cómo puedes decir Semejante vulgaridad de mí? Vos no sos digna de este club Yo me llevo esa campana Ya Bueno Anda a buscarla al banco Porque el idiota de mi marido La empeñó Amigas, ¿qué está pasando? Te dejo a ver Ay, ay, qué tontas ¿No te das cuenta Que esa gaucha impresentable Es mi empleada? Y que la border de mi cuñada No se le puede creer Ni lo que respira Querida, qué tonta ¿Vos te creíste Lo del saquito del té? Por favor A ver, decime Decime qué pasó En tu último lifting Mechi ¿Te extirparon el cerebro? No ¿Ves tú más? No, no aguanto No, no aguanto No, no, no aguanto No, no aguanto No, no aguanto No, no aguanto ¡Palmola, cheta! Qué inoportuna Siempre me chistán Inoportuna ¿Por qué no se murió en la calle? ¿Ahora qué hacemos con el cuerpo? Yo ya sé que entre Lili y ese Diego hubo O hay algo más ¿Sabés? Encima el otro día Para completarla No tuvo mejor idea Que esconderlo en el sótano ¿Lo escondió en el sótano? ¿Sin decirte nada? Sin decirme nada Sí, sin decirme nada Yo últimamente Para mi novia no existo ¿Sabés? Yo Yo ya sé que el secreto que esconde Lili es Es mucho peor de lo que me puedo imaginar Pero no sé por qué no me lo dice ¿Por qué no se da cuenta que Que este secreto que ella esconde Está arruinando todo entre nosotros Nos va a terminar separando ¿Vas a ver? Mirá cómo me siento Te juro Sí, yo te entiendo Te entiendo perfectamente Yo pasé por lo mismo ¿Cómo? ¿Te pasaste por lo mismo? ¿Qué decís? Yo sé el secreto de Lili y de Madana ¿Cómo que lo sabés, Mateo? Bueno, decímelo Mateo, sos mi amigo Es un problema entre primas ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil Ni para mí Yo, la verdad, no aguanto más Mateo, si es difícil No importa, decímelo, por favor Es que no No sé si yo Perdóname, Chul No hay primas ¿Cómo que no hay primas? ¿Cómo que no hay primas? No, no hay primas ¿Cómo que? ¿Este quién? Eh Kili Lili Magali Son la misma persona ¿Cómo que? Nadia No se